Hola, tengo dos noticias, como los chistes, la buena y la mala. ¿Cuál quieres primero? Supongo que la mala, casi como a todo el mundo para luego quedarte con un buen regustillo. Bueno, así sea. Soy Miguel Ángel Romero, presidente de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Vamos con tu petición, la mala. La formación ahora mismo está en vías de extinción. Cada vez tiene peor fama, peor prensa, aportamos menos valor, hay más competencia y bajada de precios. Pues sí que era mala, pues sí. Lo siento, la realidad, ahora con la buena, grandes formadores que faciliten aprender y adaptarse a los cambios, sí son necesarios ahora más que nunca. ¿Esto incluye a cualquier formador? No, solo a aquellos capaces de marcar la diferencia, los grandes formadores y formadoras, y tú puedes ser uno de ellos. Te contamos cómo en nuestro entrenamiento online gratuito un gran formador nace o se hace. Inscríbete ya, te esperamos.